suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro querido club nueva baja para el barça esta vez cae alejandro valde vamos a por ello pues viene el comunicado oficial de la lesión de alejandro valde el lateral izquierdo fue sustituido en el descanso de la españa-escocia por culpa de unas molestias en el pubis tras abandonar la concentración de la roja y regresar a barcelona el canterano azulgrana se ha sometido a unas pruebas médicas que han determinado que sufren unas molestias en los aductores nuevo contratiempo físico para el fútbol club barcelona en el primer partido de un parón de selecciones que el club azulgrana ya afrontaba con el estado de alarma activado alejandro valde tuvo que ser sustituido en el españa-escocia disputado en la cartuja por culpa de unas molestias en el pubis según confirmó el seleccionador nacional absoluto luis de la fuente en la rueda de prensa de ayer tras abandonar la concentración de la roja y regresar a barcelona el canterano azulgrana se ha sometido a unas pruebas médicas que han determinado que sufre exactamente unas molestias en los aductores es baja y su evolución marcará su disponibilidad ha añadido el barça en un comunicado como es habitual la entidad culé no ha especificado el tiempo que el defensa estarán en el dique seco este es el comunicado médico íntegro las pruebas realizadas en la mañana de hoy han confirmado que sufren unas molestias en los aductores es baja y su evolución marcará su disponibilidad al alcance de la lesión aunque todo parece indicar que la lesión de valde no es grave cabe recordar que el barça le espera un regreso de la actividad frenético tras el parón de selecciones con tres duelos de liga muy exigentes dos en montjuic atleti club de bilbao y el clásico contra real madrid y el otro en el real de arena y el doble enfrentamiento la champions league contra exacta donet en los que los culés intentarán sumar seis puntos claves para encarrilar la crece la clasificación para los octavos de final de la máxima competición continental pues bien como estáis viendo otra baja más que se suma a los de evandoski y rafinia de jon etcétera la verdad es que estamos teniendo una muy mala suerte en este inicio de temporada algunas lesiones pues son por culpa de la mala suerte pero otras son por culpa de del virus fifa como estáis viendo y también de la manera de jugar de nuestro querido barcelona que se ha vuelto más físico que táctico al menos en estos últimos partidos del barça de xavi el club está trabajando ahora mismo al tajo para intentar recuperar algunos jugadores lesionados de cara sobre todo al próximo partido súper importante del clásico contra el real madrid el 28 de este mes de octubre en montjuic otra noticia actualidad de barcelona christensen el central danés se ofrece a xavi para jugar de pivote y xavi se lo piensa la verdad es que no sé por qué xavi todavía no apuesta por christensen como pivote recordemos que el central danés ya ha jugado en esa posición varias veces con su selección danesa y lo ha hecho genial es que tiene todas las cualidades para jugar de pivote o sea tiene muy buena salida de balón tiene mucha calidad visión de juego etcétera y repito ha jugado muchas veces con la selección danesa de volante y lo ha hecho vamos genial y si xavi ya ha probado en esa posición hasta eric garcía pues yo creo que debe probar a christensen porque christensen es mejor en todos los aspectos jugador que eric garcía de aquí a lima y referente a la actualidad deportiva internacional el estado iraní condena a cristiano ronaldo a 100 latigazos por abrazar y besar a un artista iraní por haberle hecho un retrato según el estado iraní cristiano ronaldo ha cometido un adulterio y ahora vamos al temazo principal ayer argentina ganó 1 a 0 a paraguay en los partidos clasificatorios para el mundial del 2026 pero ese partido pasó algo muy feo messi recibió un escupitajo del jugador paraguayo sarabia y esto lo que dijo el gout argentino tras preguntarle la rueda de prensa sobre ese hecho bastante feo vamos a por ello la verdad que no lo vi me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había ocupado y la verdad no sé ni quién es porque no sé quién es el chico este y nada no lo vi no lo vi lo vi porque me dijeron me dijeron ellos después pero tampoco quiero dar en portales no sé si no ahora va a salir a hablar en todos lados y el peor se hace conocido así que mejor dejarlo ahí ¿os estáis fijando en la grandeza de este ser humano? o sea no estamos hablando de jugador de fútbol o sea fijaos en la grandeza de messi y el ejemplo que da a las masas a millones de personas cientos de millones de personas en todo el mundo el ejemplo que les está dando messi con su humildad y con su saber actuar ¿os imagináis a cristiano ronaldo en la misma situación? recibiendo un escupitajo de algún jugador lo que se hubiera armado ahí en el campo yo creo que la tercera guerra mundial se hubiera armado si estuviera cristiano ronaldo en la misma situación y esto es la diferencia entre cristiano y messi la gran humildad la grandeza ¿eh? como jugador y como ser humano o sea yo estoy flipando que el ejemplo estoy flipando de verdad del ejemplo que sigue dando messi a todos los jóvenes y a las masas en todo el mundo o sea no para de darnos ejemplo como tenemos que actuar o sea en vez de pelearse con ese jugador como hubiera hecho cualquier persona o cualquier jugador del mundo lo ha dejado pasar no le ha dado no le ha dado importancia no le ha dado importancia a ese hecho feísimo feísimo escupir a un ser humano no hace falta que sea messi escupir a un ser humano es lo más es una de las cosas más feas que existen y messi y messi otra vez más demostrando su grandeza ¿eh? su gran humildad como ser humano como decimos aquí en España viva la madre que te parió Lionel Messi y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora escándalo mundial una fuente deportiva muy importante asegura que gente muy importante de Estados Unidos que manejan los deportes con mayor audiencia del país estamos hablando de NBA fútbol americano hockey etcétera quieren ver a messi fuera de la MLS y el motivo es el siguiente la presencia del astro argentino en la MLS perjudica notablemente la audiencia de esos deportes históricos de Estados Unidos como fútbol americano NBA etcétera están perdiendo millones y millones con la presencia de Lionel Messi en la liga americana de balón pie está el tema bastante serio estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza Barça y forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos a los a los a los Gracias por ver el video.